En el episodio anterior Familia, bienvenidos a mi nueva casa Esta es mi casa de cartón ¿Y qué tal mi nuevo departamento? Toca decir la fuerza, no podemos permitir eso Te vas por las buenas o si no, llamo a la policía ¡Eres un okupa! ¿Puedo decir qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Quítate de aquí! Creo que tendremos que pasar la noche dentro de la casa de Rona ¡Hola familia de parcelitos y parcelitas! El día de hoy les voy a hacer un house tour por mi nueva casa Así es, me he trasteado y todos ustedes lo tienen que saber Les voy a mostrar cada extremidad de mi nueva casa ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Dónde hago el chichí? ¿Dónde me lavo los dientes? ¿Dónde me miro al espejo cada mañana? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a ir de aquí en adelante? ¿Dónde voy a ir de aquí en adelante? ¡Sí! Esta va a ser mi nueva cama Mis nuevas cortinas Mi nuevo televisor es gigante Estoy muy emocionado por compartirlo con ustedes Esquiva todos los obstáculos mientras la dificultad aumenta fenéticamente Reconecta tantas monedas como puedas Y cada 5 minutos podrás abrir la caja misteriosa y obtener increíbles premios Rompe todos los récords para aparecer en la lista de los mejores puntajes y ser saludado en el próximo video Este es el primer videojuego oficial del parcerico Oye, del payaso, de la tibura Disponible ya mismo en Google Play Descárgalo ahora No puedo creer que llevamos más de 12 horas viviendo aquí dentro del búnker Que ha construido Ronald debajo de mi casa Ojalá eso fuera todo, parce Pero mira, ya anocheció y todo Tenemos que hacer un plan antes de que empiece a caer la madrugada y el frío nos congele Afortunadamente tenemos estos muros de cartón Pero no va a ser suficiente Y solamente tenemos una cobija y nada más Vamos a morir de hipotermia Y no solamente hipotermia, también vamos a morir de hambre Número 19, me pasa rato por la comida y nada que llega Y no hemos comido durante 12 horas y eso para mí es terrible Hay que mantener la fe Y también, por otro lado, esta batería de esta linterna no va a durar para siempre Ni mucho menos la batería de ese aro de luz y de la computadora ¿Bien? La contraseña Contraseña Acceso, aceptado ¡Diesi! 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 ¡Crispetas quemadas! Se ha agradecido y más bien come crispetas Yo la verdad no quiero eso A ver, Santi, te voy a decir una de las cosas O comes palomitas o te mueres de hambre ¡Pues me muero de hambre! ¡Pero yo no voy a comer eso! ¿Está ven algo de rosa? No hemos salido Hay que hacer algo, chicos Tenemos que planear algo Ni los sueños, yo no pienso pasar aquí una hora más Me quiero entrar ya, tengo muchas cosas que hacer en la casa Vamos a hacerle la vida imposible ¿Les parece o no les parece? ¿Les parece? Yo tengo que entrar Estoy en clase, mira ¿Qué eres ese calvo? ¿Qué te llama? Es un compañero de universidad ¿Dónde estás, calvo? ¿Dónde estás, calvo? Aquí estás, calvo Activa el micrófono ¿El micrófono lo tienes activado? Aquí los saludamos a todos Chicos, número 19 es una persona muy responsable Ahí donde lo ven todo menso Estudia y graba también para nosotros Y está aquí, dentro del búnker Yo de ti, número 19 y por el viento y todos Cerraría esa puerta porque pueden entrar Moscos, zancudos, en serio Ya he visto algunos por ahí Y arañas, uy Me dan cosquillas ¿Y aquí no vamos a caber todos para dormir o sí? No creo, pero bueno Vamos a hacer la vida imposible A Ronald ¿Qué pasaría si le cortamos la energía eléctrica a Ronald Y quede totalmente a oscura? ¿Será capaz de pasar toda la noche solito? Barce, por favor, no Si cortas la luz, voy a quedar por fuera de la clase Por favor 19, ¿tú no tienes datos móviles? Oye, sí Ah, sí, es cierto Sí tengo Entonces, ¿de qué te tienes que preocupar? No sé, ¿en qué clase estás? ¿De qué o qué? No sé, con mucha gente Con unos coloreles y gente del ejército ¿Puedes hacer parte del ejército? Claro que sí, ya trabajé con la armada y todo, mi gente ¿Qué me hace? Quería decir, me alegro, pero es que me pasó una arañita por el cuerpo Bueno, ahora sí, vamos a cortar la energía eléctrica y vamos a ver cómo reacciona Ronald Vamos, chicos Vamos, vamos Como ven, aquí tenemos otro acceso a la energía eléctrica de la casa Y es momento de bajar los switches que están aquí adentro En 3, en 2, en 1 ¡Adiós! ¿Qué es ahí? Nosotros no soy de Codensa, tú eres de Codensa ¿Y a mí qué? ¿Y los de Codensa son los dueños de mi casa? No Ahora bajaré por mis nuevas escaleras Son relucientes Así que en 3, 2, 1 ¡Abrazo! De momento no funciona ¿Me voy a revisar bien? ¡Maldición! Ahora sí, parce, muy bien Ahora sí, Ronald Vamos a ver cuánto tiempo durarás allá adentro en la oscuridad Ya, cálmate, cálmate Comenzamos a asustar por las ventanas Eres malvada, por eso eres mi novio ¡Ay, sí! Me deshace toda la cara, ahora sí Tú también, ven para acá Ok Ok Vamos hacia la oscuridad Vamos ¡Cúrranme! Allá vamos, Ronald Debes ir ¡Vamos a hacer que Ronald salga! Ya sí, vamos a entrar a nuestra casa ¡No me funcionen! ¡En serio! No te funcionen Vas a perder Sí, tienes que tener buena señal Apaga la luz ahora sí Apaga la pala Apaga la pala Ya, ya, ya la apago Ya, ya está Todo está oscuro ahí Lo único que ilumina es nuestro búnker Vamos primero al búnker Vamos al búnker primero No sé si me logran observar, pero bueno Aquí está Bueno, ahora sí Llegamos aquí Acá sí hay luz Miren eso Se ve bastante cómodo ¡Viene por mí! La pala Esa es la pequeña ¡Viene por mí! ¡Estoy sola! ¡Oh, Dios mío! En cierta parte no me incomodaría pasar la noche aquí Solo me preocupa Verdad, es mi casa Pero ahora sí ¡Rorel! Te vamos a asustar Si se vuelve energía Significa que podemos tener control En el acceso de la puerta ¿Por qué sí, no? Sí Vamos ¿Por qué no me atraya? Ya te guardan con ti ¿Escucharon eso? ¡Papá! ¡Oh, sí, no, chicos! Los ladrones que estén viendo este video Por favor, no vengan cuando Pues se vaya la energía eléctrica Ya que saben uno de mis mayores secretos Acerca de la seguridad de mi casa Vamos ahora al lugar de trajes Ya se mueve Ya se mueve, vamos Corre Déjame estudiar Por favor Oye, no le digas eso Ahora se mueve Vamos a ponerlies Y vamos por acá Venga Listo Vamos a ponernos algo aquí Rápido Rápido Ya se puede asustarlo ¿V seasoned No, 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 no. ¿Esta es Yerimua? ¿Quieres ser Yerimua? La que dice, yo no se refresco en bolsa, pero sí te vengo aceptando el popote. Esquiva todos los obstáculos mientras la disputada aumenta fenógicamente. Reconecta tantas monedas como puedas y cada cinco minutos podrás abrir la caja misteriosa y obtener increíbles premios. Rompe todos los récords para aparecer en la lista de los mejores puntajes y ser saludado en el próximo video. Este es el primer videojuego oficial del parcerico Oye del payaso de la tibuera. Disponible ya mismo en Google Play. Descárgalo ahora. ¡Oh, perdí, llorándome! ¡Se metieron en el rato! ¡No me acuerdo así! ¿Escuchan eso? ¡No! ¡No me acuerdo así! ¡Pero no me acuerdo así! ¡No me acuerdo así! ¡Uko defender! ¡Me voy a cerrar esto! Me voy a cerrar esto. ¡No me acuerdo! ¡No! ¡Pero no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no me molestes! ¡Ya! ¡No voy a volver a molestarte! ¡Pido perdón! ¿Qué quieres? ¡Joder! ¡Nadie molesta en mi casa! ¡Ya lo ves! ¡Ronald! ¡Calma! ¡Soy yo! ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ya no te vuelvo a molestar! ¡Ruelas! ¡Más! ¡Por favor! ¡Déjame acá! ¡Ya me voy yo solo! ¡Sí! ¡Mira! ¡Vas a destruir tu casa! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso era lo que querías! ¡Rompiste mi casa! ¡Y tú me pegaste! ¡Te romperé az Nich! ¡A ver si aprendes a hacer las bolleñas! Yo podría romper de menos toda tu casa ¡Suscríbete al canal!